Caracol Radio, 100.9 FM Bogotá, Caracol Radio, más compañía. Vamos todos a seguir, porque llegó, 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 la hora, la hora, Nectar, la hora de aguardiente Nectar. Un brindis por los goles, otro más por los errores, lo importante es estar juntos donde borres. Llegó la hora, Nectar. ¿Hace mucho que no le realiza mantenimiento a su lavadora? No espere más, American Whirlpool le ofrece un mantenimiento hecho por técnicos profesionales especializados en todas las marcas, por tan solo 29.900 pesos, marcando ya al 298-0700, 298-0700, y adicionalmente le estamos obsequiando la malla para el lavado de su ropa delicada. Llame ya, 298-0700, 298-0700, no lo olvide, 298-0700. Es un medicamento antiácido analgésico, no exceder su consumo. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Mi amor, postrecito. Quedaste como llenito, ¿no? Toma. Ahora sí, postrecito. Clip, clic. Y todo vuelve a la normalidad. Alcacelce, alivio completo. Solo dos equipos lograron llegar a donde todos querían. Y ambos esperan 180 minutos para gritar ¡Campeón! Este miércoles, desde las seis y treinta de la tarde, llega la gran final del fútbol profesional colombiano. Deportivo Pasto, contra Independiente Santa Fe. Todas las emociones del partido de ida que definirá al mejor de la liga. ¡Vívalas! En el Carrusel Caracol, miércoles seis y treinta de la tarde, dirige César Augusto Londoño. En el Carrusel Caracol, su vida y la nuestra se juntan con el deporte y el fútbol. Los espero. Caracol Radio, más compañía. ¡Carrusel Caracol! Llegó la hora, vamos todos a gozar. Y los amigos uno a uno a llegar. Porque el partido vamos hoy a compartir. Y los goles vamos todos a seguir. Porque llegó, llegó, llegó. La hora, la hora, néctar. La hora de aguardiente, néctar. Un brindis por los goles, otro más por los errores. Lo importante es estar juntos, no te borres. Llegó la hora, néctar. Caracol Radio, señal satélite. Así como vives DirecTV, vives el fútbol profesional colombiano. DirecTV, da la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio. Es la una de la tarde. Y treinta minutos. Este mes suscríbete y te instalamos un decodificador gratis. No, que sean tres decodificadores. Eh, está bien. Siente el poder que te da DirecTV. Suscríbete este mes y te instalamos tres decodificadores digitales gratis. Llama gratis desde tu celular al numeral 332. DirecTV te cambia la vida. Mucho mejor, pero que el teléfono se repita. Ok. Llama gratis al numeral 332. Promoción válida hasta el 15 de julio. Solo para planes pospago, plata y oro. Estratos 3, 4, 5 y 6. Previa validación crediticia. No aplica para tecnología HD o plus. Válido para zonas autorizadas. Aplican condiciones y restricciones. Mayor información. Visita directv.com.co. Caracol Radio. Más compañía. En el pulso del fútbol, el jugador que está en todas. Como Supergiros, que tiene más de 4.000 oficinas en toda Colombia. Dirán que qué billete tan complicado, pero que me manden por un giro es un sufrimiento. Ese punto de giro estaba lejísimo. A mí, que me manden por Supergiros. Hasta su plata prefiere Supergiros, el único que abre de lunes a domingo hasta las 9 de la noche. Y tiene una sucursal a la vuelta de la esquina en más de 4.000 puntos de chance del país. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Producto natural para el estreñimiento. Digestar. Digestar. Acción laxante. Suave, blanda y placentera. Digestar cápsulas fuerte. Digestar jalea. Y digestar fibra. Digestar para el estreñimiento atacar. En puntos naturistas. Solas. En Caracol Radio. Es la 1 de la tarde. Y 42 minutos. Este producto es un suplemento dietario. No es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada. Punto naturista. Señora, ¿tiene Freshly Pausia Complex? Naturalmente. Lo tomo diariamente. Es una excelente formulación. Contiene isoflavonas de soya, coral calcio, magnesio, vitamina D3 y zinc. Freshly Pausia Complex. Porque 1 de 40 es mejor que 2 de 20. Freshly Pausia Complex. Calidad Natural Freshly. Tratamiento científicos con productos naturales. Freshly Pausia Complex. Formulación especial con isoflavonas de soya, coral calcio, magnesio, vitamina D3 y zinc. Porque 1 de 40 es mejor que 2 de 20. De venta en puntos naturistas. La equidad seguros. Seguros generales. Seguros de vida. Riesgos profesionales. Desde 1970 protegiendo a los colombianos. Haga realidad sus sueños. Confíenos sus riesgos. Haga parte de la gente extraordinaria. Gente de la equidad. La equidad seguros. Vigilada Superintendencia Financiera de Colombia. Es extraordinaria. Gente de la equidad. Busca soluciones de transporte de mercancía. Los camiones Ino Dutro es energía para su negocio. Ino. Poder en el camino. 40 años. 480 meses. 2,087 semanas. 14,610 días. 350,633 horas. 1,262,277,040 segundos de ciencia. Pasión, historia y evolución Gatorade. 1,200 millones de segundos. Todo por ese segundo en que lo necesitas. La evolución continúa. Gatorade. Papá, ¿me prestas el carro? ¿Usted fue el que se embobó o qué? Pero papá, ya tengo 42 años. Sí, de pronto el próximo año y lo maneja por aquí cerquita, ¿oyó? Para los que siempre han cuidado su carro, llegó la recompensa Renault. A partir de 89,900 pesos en operaciones mecánicas y o 300,000 pesos en operaciones de carrocería que consumas en la red de talleres Renault, reclama una boleta para el sorteo de un Renault Fluence. Ven a la red Renault autorizada y participa del 4 de junio al 31 de agosto de 2012. Promoción válida a nivel nacional. Fecha del sorteo, 27 de septiembre de 2012. Aplican condiciones y restricciones. Consulta www.renault.com.co. Un ACAT. ACATMOTO se enorgullece de patrocinar al independiente Santa Fe. ACATMOTO celebra el paso del Santa Fe. A la final del torneo de fútbol profesional colombiano. Independiente Santa Fe. Un equipo que con trabajo, orden y disciplina llega a ser de los más grandes de Colombia. ACATMOTO apoya el deporte y comparte el espíritu de trabajo y dedicación de los colombianos que buscan alcanzar sus metas. Con ACAT tengo el poder y voy creciendo. Con ACAT. ACAT es el negocio, socio. Visalia Bionatural Clean Hair Training. Tratamiento capilar. Semillas de lino con Omega 3. Restaurant T-H. Con filtro solar que repara y protege el cabello. Úsalo. En Caracol Radio. Es la una de la tarde. Y cuarenta y cinco minutos. Visalia Natural Clinic Color Sin Ammoniaco. Tinte permanente en crema para el cabello. Ejerce una acción que revela el color deseado con más fijación y mayor intensidad. Con filtro solar cuidando totalmente la película protectora natural del cabello. Visalia Natural Clean Color Sin Ammoniaco. Consíguelo en distribuidoras de belleza y peluquerías. Visalia Natural Clinic Color Sin Ammoniaco. La perfecta coloración del futuro. Úsala. Gastritis es inflamación de la mucosa gástrica. Finacid. Fórmula especial antiinflamatoria de origen natural que retorna a la normalidad gástrica. Esofagitis es inflamación de la mucosa esofágica. Finacid. Fórmula especial antiinflamatoria de origen natural que retorna a la normalidad gástrica. Finacid. Calidad Natural Freshly. Tratamientos científicos con productos naturales. Finacid. Fórmula especial antiinflamatoria de la mucosa gástrica. Calidad Natural Freshly. Tratamientos científicos con productos naturales. Finacid. En puntos naturistas. Es un fitoterapéutico no exceder su consumo. Lea indicaciones y contraindicaciones en etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro viva. Con Acatemoto. Acatemoto se enorgullece de patrocinar al Independiente Santa Fe. Acatemoto celebra el paso del Santa Fe a la final del torneo de fútbol profesional colombiano. Independiente Santa Fe. Un equipo que con trabajo, orden y disciplina llega a ser de los más grandes de Colombia. Acatemotos apoya el deporte y comparte el espíritu de trabajo y dedicación de los colombianos que buscan alcanzar sus metas. Con Acaté tengo el poder y voy creciendo. Con Acaté. Acaté es el negocio socio. Sabemos que no va a pasar nada malo. Sabemos que el mundo no se va a acabar este año y que seguramente lo que pasó es que los mayas se equivocaron. Sin embargo, no queremos correr ningún riesgo. Por eso ya llegaron los nuevos modelos 2013 de Renault. Sorpréndete con los nuevos Renault Sandero y Stepway. Con su nuevo diseño exterior, radio con Bluetooth de serie y cambios internos que los hacen más confortables y modernos. Y descubre un Renault Logan completamente renovado en su interior. Mejorando su diseño y su equipamiento para toda la familia. Sabemos que todo va a estar bien. Sobre todo si vas a estrenar Renault. Encuéntralos ya en todos los concesionarios Renault. Usted está escuchando el pulso del fútbol de Caracol Radio.